Dejadme llorar que ha muerto la esperanza, asesinada en pleno día, ahora traedme de las sombras el vestido más triste y cubrid mi semblante con un inmenso velo de humo. Quiso arropar a los pequeños, pedla, desnuda, silenciosa, asesinada ante nosotros bajo ciertas ruinas, traedme un mar hirviente de cicuta que apure y calme el asco de mi boca sombría, oh mar, préstame tu armadura para avanzar con ella hacia los asesinos, relumbrante y con millares de infernales olas escupirlos y cobardes arrodillarlos ante la esperanza muerta. Silencio, calla el mar, el horizonte calla, desierto, los asesinos en secreto como gordos gusanos se retuercen, la levantan deprisa, al ataúd la arrojan, pero ha volado ya desde sus manos el corazón de la esperanza.